¿Cuál es la estrategia que tengo preparada y cómo me estoy preparando para la próxima crisis financiera? ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Soy Jordi. Hoy vamos a hablar un poco de cómo nos podemos prevenir de la próxima crisis que se venga, cómo podemos protegirnos, cómo podemos prepararnos para aprovechar esas oportunidades que se presenten. Como siempre, si te mola todo este contenido de Bolsa de Inversión, invitarte a suscribirte, a darle un fuerte like que sí pues me ayudas a seguir haciendo contenido de este. Y bien, primero de todo me gustaría remarcar la importancia de que siempre que estés pues metiendo dinero en el mercado de valores pues tengas en mente pues una estrategia de por qué estás haciendo pues esos movimientos, cuál es tu perspectiva de ganancia, cuál es tu estrategia de salida, ya que si vas metiendo pues sin saber nada, lo más probable es que te metas un piñazo y no entiendas bien bien pues lo que está sucediendo. Necesitas tener pues un sistema de control de riesgo y necesitas entender que pueden venir correcciones muy grandes en los próximos meses y siempre se dice ¿cuándo será? ¿cuándo será? En exactitud, pues nadie te lo puede decir. Lo que sí puedes ir viendo es cómo se está calentando el mercado y cómo cada vez es más probable pues que suceda y que la caída pues sea más grande. Ya que si ves los principales índices de referencia, S&P 500, Nasdaq, pues puedes ver cómo vamos haciendo máximos históricos y cómo el terreno que hay posible de caída es muy grande. Y si alguien pues empieza justo ahora a invertir y no está preparado y solo ha ido viendo pues mercado alcista y cómo se va metiendo dinero, le va subiendo todo muy feliz, se le puede venir arriba unas caídas muy grandes y no saber pues cómo afrontarlo. Por eso pues vamos a discutir cómo yo me estoy preparando y lo que recomiendo. Claro por eso que es importante diferenciar pues qué tipo de inversor eres y cuánto quieres estar pues metido. Esto es lo que explico muy al detalle en la parte práctica del curso de Invirtiendo con Éxito que te lo dejo por aquí por si le quieres echar un ojo. Pero es esto, en función de la implicación que quieras tener pues tomarás unas decisiones o unas otras. Si tú solo quieres ir invirtiendo muy a largo plazo, ir añadiendo pues un poco cada mes a empresas pues que sabes que seguirán creciendo, qué crees en ellas, grandes como Apple, Amazon, Google, Tesla, Facebook, todas estas, pues puedes afrontarlo de una forma que yo he ido haciendo pues en los últimos años, como en la caída de marzo, que no vendí nada y lo que hice pues es ir ampliando a medida que iba bajando el precio. Esto pues es el dólar cost average, está pues muy bien pues si no quieres estar pues muy implicado, pero tienes que jurarte a ti mismo que no venderás porque estés pues un 30% abajo, un 40% abajo, ya que si no pues todo este sistema se rompe. El problema es que puedes hacer que lo pienses ahora, si no lo haré, no lo haré, pero cuando lo vayas viendo que se te va decayendo, pues tus emociones puedan contigo y hagas todo lo que sabes que no debes hacer. Por eso es muy importante que si haces pues este camino de solo ir ampliando y no vender hasta décadas o pasarlo a generaciones, pues vale, puede ser este un camino factible que está aprobado, que funciona y que sí, seguro que de aquí a 10 años pues estas empresas valdrán mucho más. Ahora bien, tienes que asumir que haciendo esto pues estás perdiendo un grande coste de oportunidad en el meses o año, año y medio que puede haber de impaso de una grande caída y de no poder pues ir aprovechando ese dinero que pudiste vender mucho más arriba para ampliar en posiciones pues nuevas que van surgiendo. Esto pues lo tienes que asumir, pero como digo, si tú no quieres estar muy metido en el mercado pues puedes hacer unas grandes rentabilidades a lo largo de los años como hacen pues muchos inversores a largo plazo y que han demostrado su efectividad. ¿Qué hago yo personalmente? Como digo, en el curso hago dos estrategias, largo plazo y alto crecimiento y en las dos tengo control del riesgo y tengo las salidas ya programadas en todas, todas, todas las posiciones. Esto es algo que he ido haciendo siempre en crecimiento ya que es de por sí un riesgo elevado y tienes que meter todas las salidas bien ceñidas ya que si no, pues en empresas pequeñas es más probable pues que se te desbalancee pues las pérdidas por las ganancias por lo que tienes que tenerlo todo muy cerrado para que tengas una pérdida muy limitada y un upset ilimitado y como decía, largo plazo pues antes sí que las dejaba correr y iba añadiendo por abajo, pero ahora sí que todas las de largo plazo las tengo con protección en las medias que sé que todos los institucionales pues se apoyan no exactamente pues en las medias sino con un pequeño diferencial pues para solucionar pues el posible ruido pues que haya y que deje tiempo pues a rebotar las acciones esto pues lo explico muy en detalle en el curso, pero como digo, tengo una protección porque también a medida que vas teniendo más y más y más dinero invertido pues quiero tener pues paz mental y si puede ser pues que solo rompa un poquito y vuelva a subir pues que lo que yo digo es que en largo plazo tenemos que rearmar o sea, te tienes que asegurar que si tal vez con este impasse puedes perderte pues un 5% un 7% tal vez si ya es una súper subida de recuperación pero vuelves a entrar y a largo del tiempo pues esto será nada en cambio si no tuvieses esta protección y te metes toda la gran caída que puede ser peor que la del 2008 hay todo el costo de oportunidad que decía y además de que ese dinero que has vendido ahí te permitirá pues recomprar con más fuerza en la parte de abajo y a medida que vaya cayendo iré comprando indiscriminadamente pues no, a medida que he ido profundizando más y más en el técnico he ido viendo cómo se tienen que ir reconquistando las medias para asegurar pues que estamos de nuevo en un mercado sano por lo que sí, puedes hacer pues alguna alguna pequeña entradita cuando veas que las valuaciones pues son irrisorias que sabes seguro que en poco tiempo pues habrás multiplicado por 2 por 3 tu dinero ahí pues puedes empezar a añadir pero la grande cantidad la empezaré a meter de nuevo cuando se vayan recuperando las medias esto como digo es estrategia de estar un poco más encima es lo que hacen los institucionales tienes que entender pues que en la inversión como en las otras disciplinas que hay pues profesionales mirando pues se analizan gráficos, se analizan datos es profesionalizar pues mucho más el tema de la inversión pero esto es como digo es en función pues de la pasión que tengas por ello en cuanto lo quieras llegar a sacar y mientras tengas una estrategia que sepas pues que eres rentable no hay problema en el curso pues explico los dos enfoques y tú pues puedes ver pues cuál se adapta más a ti espero pues que te haya sido útil estas perspectivas como decía pues no tenemos la fecha exacta de cómo será esa caída pero sí que también muy importante como siempre digo tener liquididad preparada para aprovechar pues todas las grandes oportunidades que vayan saliendo cuando pues el mercado esté muy 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 perjudicado si tienes cualquier duda en los comentarios también en instagram invirtiendo con éxito que verás pues que vamos publicando diferentes posts muy instructivos también en las stories pues algunos de los movimientos que vamos haciendo en la cartera y espero verte en el próximo vídeo adiós 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 adiós